Y también, como lo dice, se requieren muchas manos para llegar lejos, pero una sola para echarlo a perder y mandarte a la b... todo tuner. Bandita de la pecera, aquí estamos afuera de la sala principal de la Serie Mundial de Poker 2023 en el Horseshoe. Bienvenidos a un vlog más con toda la banda que venimos. Somos un gran equipo. Kraken ya está jugando, yo acabo de comprar mi asiento. Para toda la banda que no sabe, el Main Event es el evento más importante de esta serie de circuitos de torneos. Y bueno, ahí estamos viendo a Doyle Bronson, que es uno de los ganadores, una leyenda y es mi sueño. Justo fue uno de los primeros que conocí y por eso quería jugar esto. Así que acompáñenos a ver cómo nos va. Y bueno, 10 mil dólares. Qué manera de tirar 10 mil dólares a la basura. Es casi un hecho que están tirados, pero si nos metemos en cobros, a la verga. Me retiro de todo y me dedico al Poker, Bandar. Promesa. Si cobro, me retiro de todo. Dejo de hacer YouTube y me dedico al Poker para toda la vida. Bienvenidos, acompáñenos. Lo que puedes identificar es que tu defensa con ciencia de gas es del 37.8% de las manos posibles de todo esto. Todo esto que ves en color verde representa el 37.8% posible. Hola amigos de la pecera. Les quiero contar un poquito de las sesiones que tuve con Marcelo y con Kraken en preparación para el main event de Las Vegas. Usamos algunas herramientas de estudio con las que normalmente trabajo en mi coaching. Ahora nuestro plan es, con más calma, pues montar un plan de estudio mucho más sólido y a largo plazo. No hay infles posos innecesarios, güey. Juega siempre en posición. Sé bien conservador. Bien conservador. Una necesidad de bloquear mucho, güey. De meterte en spot, que te quiten fichas y vas a empezar el torneo con 150, casi 200 big blinds. Tienes mucho juego. Mucho juego, güey. Pues tranquilo, conservador. Observa quiénes son los peces de la mesa, que apuestan mucho, güey. Que juegan muchas manos para que sepas a qué rango están jugando. Tu rango, güey. Tide. No, no, mira. Rango tie, rango tie, rango tie, rango tie. Claro, claro. Y hasta qué tapas. Conservador, güey. Todo el día es jugar así, güey. Todo el día. El objetivo de hoy es pasar al día 2. Es el primer objetivo. Es lo que vencías. El primer objetivo de pasar al día 2, güey. Primero de todo, soy un gran fan de tu carrera, de tu carrera, de tu carrera, de tu carrera. Sorry for my English, but I have a very fast question. The three tips that come to your mind to beginners playing this kind of tournaments, deep stack. I think the first tip, most important, is to get mentally prepared, you know. Like, if you play poker from, if you play poker, like the day before minivan, it's not the time to study or stay late or go drink. You should, like, rest and sleep well and be physically and mentally ready to play your best game, I think is the most important. The second tip, I guess, be careful with, like, if you start from online, you have to be careful with the live rules, you know, like, sometimes if you just put one chip, it's a call, so you have to either be very careful or enhance whatever you want to bet or race to make sure you don't make any mistakes, because sometimes it can be really costly. If you want to race, it's a call, sometimes it can be really bad. Nice advice, nice advice. And don't bluff in early stages, like in early, well, maybe. In minivan, it's pretty good to bluff. I think bluffing in minivan is better than calling. Don't call too much in minivan, because the first levels, usually, there's not that many bluffs. Actually, I talk to a lot of my friends' pros, and they're like, ah, you know, I busted the one, I busted the one, and I call the other nuts, I call the other nuts. So, you know, my God. But the last, my friend. I mean, even bluffing in minivan, but bluffing only, I think, usually, when people have it, when people go in in the first stages of the main event, it's rarely bluff. It's so nice to meet you, my friend. Nice to meet you. You are going to play the main event? Yeah, I play tomorrow. Qué miedo, qué miedo encontrarse con esta bestia, güey. Imagínense encontrarse a Guaspelier, güey, francés, que, la verdad, tiene años en el circuito, y lo hemos visto en torneos en todos lados, en América y en Europa. Thank you, my friend. God bless you. Pues, bueno, acaba mi primer break. Aquí está el buen Santi Gol, el Chile está jugándolo, trae 40 y pelos. Yo traigo 101, pero nada mames, son las etapas tempranas del torneo, es súper deep stack esta mamada. Muy, pues, muy tight, ¿no? Hay que jugar, compadre, o sea, si ves ahí algo, pues sí, se puede aventurar, pero no. Es un torneo donde vas a buscar evadir spots de varianza alta, porque tienes todo el tiempo del mundo de elegir otros. El juego es paciencia ahorita, y la idea es llegar al segundo día, que es el objetivo, creo que de Santi Mío, y luego ya, pues, tal vez el tercero, y luego cobrar, y luego estar en la mesa final, no sé, güey. Sí, es break tras break. O sea, el objetivo es el siguiente break. Hay que ir a comer, porque se me están cerrando los ojos, yo me pegué una desmañanada, y bueno, vamos a seguirle. Está muy, muy bueno el torneo, la neta se ve la seriedad en la mesa. Es como que nadie, nadie cotorreando así, güey. Yo que juego casi, güey, al chile, como que quieres aventar una cotorreadita, y no, no. La gente está nerviosa, es el spot. Hay profesionales, pero también hay mucha gente que espera todo el año para jugar a este torneo, entonces intentan estarlo más... Yo lo que mido es, al que tenga el reloj más galletón, a ese apuéstale, porque a ese le vale verga, güey. Y es el que menos le gusta foldear, güey. La neta sí es un indicador, güey. Al que le veas un Apple Watch, cuídate a la verga. Pero si le ves un galletón, güey, esos que tienen incrustaciones, ahí es, güey. Ahí atacas. Te voy a pasar otro tip. A los gordos no les gusta foldear, güey. Te voy a pasar ese tip, y en especial si son gringos, güey. Porque son, como que tienen que ver con su... Como que sienten que es un tema de reto, güey, no sé. Ah, te lo juro. Buena observación. Vamos a ver cómo va el Kraken, y bueno, vamos a seguir acá reportando. Va empezando este pedo, insisto, vamos a llegar al día 2. ¿Cuántos, tú que le sabes más, Santi, cuántos niveles son hoy? O sea, para llegar al día 2, ¿qué tendríamos que ver? Vamos a regresar al nivel número 4, de 2 horas, y terminamos después del nivel número 5. O sea, nos quedan 4 horas de juego todavía. Hay que vivir, hay que vivir, y con paciencia, la neta es que sí. Nomás no cometer un error grave, banda. Pero bueno, acá seguimos reportando desde el Horshu, con el buen Santi, a Adrián Marcelo, y toda la pecera team, acá Luis Cantú, Eric, el Póquer Lama ahorita. ¿Dónde estás, hijo de tu chica? Ahí anda el Póquer Lama. Cortando por ahí. Ahí anda jalando mi compadre. Pero bueno, acá seguimos. Suerte, compadre. Éxito más que suerte. Échale. Bueno, banda, estamos aquí. Por el momento, Marlon, al fondo de Team México, tiene 78 mil. 78. 78 está, 18 mil arriba del stack inicial. Santi Có, tiene 48. Está ahí, está prácticamente con el stack inicial. 100 mil. Está... 30 mil, 30 mil, que son 55 big blinds. Te pegaron en el estilo último. Me pegaron duro algunas manos ahí encontradas. Yo traigo 101 mil, y es justo la mano que platicaremos, son unos haces que exploté muy bien. Ahí te va, estoy en botón, abro 1,200, blinds como estaban, 1,400, estamos en 200, 400, 1,200. 3X. 3X. Yo raceo, y un güey me trivetea. Él en big blind. Él en big blind. Ok. Me pone 3,600, si no me equivoco. Tú abriste 1,200 y te pone 3,600. Sí, y yo la llevo a 12, creo. No, pero esa fue mi apuesta. No, lo subo a... Ay, es que ese es el pedo, también soy bien grifo. Pero por ahí está. Bueno, aproximadamente. Ahí está, o sea, yo abro, él me trivetea, yo forbeteo. Forbet, muy bien, por valor. El sizing, a lo mejor, te voy a quedar mal, cabrón, lo hice mal, pero creo que la jugaste tu... Es que es importante para ir conociendo tu sizing por mano fuerte, güey. Se hace 5, 3, 8. Sí. Yo, él checa, si bet, me pagan. Y me culeo todo, porque iba a chingar, pues, ¿qué está haciendo este güey aquí? No, también lleva reyes, cuinas, fotos, también lleva algunos aces. El otro combo, güey, pero... Se abre otra, igual, menor al 8, 4, digamos. No se repite nada. Checa otra vez. Y vuelvo a mandar pesado. Bien. Y el vato se abre un... ¿Para, güey? El vato paga. Y luego se abre otra mamada, que no conecta nada, ni repite. Y el vato checa, y le voy a olir. Y el vato se foldea. Y el vato dice... Y le digo, trae a esas, güey. Obviamente le abro los aces, güey. Y le digo, es obvio, güey. ¿Por qué? O sea, güey. Toda la mesa sabía que yo traía a esas, güey. Y el vato me dijo que traía a esas. Entonces, por eso estoy arribilla. Sí está en su rango, güey. Y como fue la mano, sí, güey. Por eso estoy medio arribilla, pero... Creo que en el River, güey, si mandas chiquitito... Me puede haber pagado. Sí te pagas. Pero todo lo demás estuvo muy bien jugado. Sí. Me gustaron tu sizing. Si mandaste Pro Club 12, 14, 16, está muy bien. Muy bien explotado. Te van a pagar muchas manos que te triveteen en Big Line, güey. Pues acá seguiremos platicando la banda de la pecera. Con Team México andamos acá tratando de romperla. Marlon, Kraken, Santi, su servilleta. Y bueno, decenos éxito. Por lo pronto acá seguimos desde Las Vegas en el World Series of Poker 2023. ¿Cuántos perros? ¿Cuántos perros? ¿100? ¿Pinches 300 mil a la verga? ¿30? ¿135 mil 200 son buenos, no, güey? Son dos stacks iniciales. ¿El promedio ahorita para el día 2 debe ser qué? ¿70 mil? Yo creo que sí. ¿75 mil? ¿Va a estar en 75 mil? ¿Tú crees el doble del promedio, güey? No, el promedio. El promedio, promedio. Vamos volando. Vamos bien. El sábado jugamos, ¿no? A las 12 volvemos para el día 2, entonces hay que descansar. Yo ando hecho cagada, pero hay que ir a drogarse también, anda. ¿Qué pedo, güey? Creo que tienes que drogar después de una jornada. Hermano, estamos con Papo. La verdad, leyenda latinoamericana del póker. Me voy a quitar el micrófono para ponérselo cuando le pregunto. Hermano, finalista en el evento de Main Event 2021. Algunos de tus logros. El más importante, diría yo. ¡Papo! 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 ¿Cómo crees que esta garra argentina y lo que le caracteriza genéticamente lo competitivo le aporta al jugador ya en los paños? O sea, ¿cómo describirías que es el jugador argentino? El brasileño también es muy pintoresco. El mexicano engaña mucho, así como es el argentino. El argentino, ¿cómo lo describirías, hermano? No sé si asignarme el crecimiento de la escena argentina del póker, porque... Tú no, nosotros te lo atribuimos a ti. Bueno, muchas gracias. Pero realmente es que hay leyendas del póker, antes que yo, Iván Luca, Damián Salas, referentes muy, muy, muy grandes del póker argentino, que creo que fueron quienes marcaron tendencias en el juego de muchos jugadores, incluyendo el mío. Creo que los jugadores, sobre todo de high stakes de Argentina, juegan muy, muy bien. La mayoría son bastante agresivos y creo que todos tenemos un factor en común, es que jugamos más por la gloria que por el dinero. Qué chula, me gustó esa reflexión. Lucas, un argentino de 23 años que en mi luna de miel me encontré en Punta Cana, me quitaba tanto dinero, papo, hasta que le dije, hermano, pásame unos videítos o dime qué pedo. Y me dijo, no limpees, deja de limpiar, güey. El vato me dijo, tribetea, tribetea. O sea, nomás me dio ese consejo tan práctico y la segunda semana de mi luna de miel, gracias al consejo de Lucas, que anda en todo el mundo jugando póker, con 23 añitos, empecé a más o menos rascarle. La mano en la que hoy me voy arriba es un, en under the gun, limpeo un 10-9, después salga... ¿10-9 sure? 10-9 sure de corazas. Y luego llega un cabrón, rey sea, otro güey tribetea. Y yo quiero fingir que en ese under the gun me metí con haces agachado y forbeteo, güey. Y se va a la verga, güey. Y se va a la verga el vato, porque se la quedó bien adentro, güey. Y por eso me voy con 137k. Arnal, por último, consejo para quienes juegan por primera vez un deep stack de esta magnitud, de esta envergadura. Es una maratón. No se termina hasta que se termina. Yo veo mucha desesperación en la mayoría de los jugadores, cuando pasan de tener 60.000 a tener 30.000. O de repente tienen 100.000 y tienen 70.000. Y dicen, no, tenía 100.000, pero ahora tengo 70.000. Y perdí esta mano. Y es como, ok, tenés 70.000 y tenés 70.000. O tenés 36.000 como tengo yo y tenés 36.000. Y tenés que hacer lo mejor que puedo hacer con esas fichas. Son muchísimos jugadores. Se necesita tomar muy buenas decisiones, ganar todos los flips, tener un culo tremendo y batritear alguna que otra vez. Ahí está el gran papo, señores. Orgullo latinoamericano en la serie mundial de póker. Y también, como lo dice, se requieren muchas manos para llegar lejos, pero una sola para echarlo a perder y mandarte a la verga todo tu dinero. Banda, el papo argentino, yo mexicano. Ojalá nos vaya bien, hermano. Dios te bendiga. Un placer conocerte. De arriba boca, loco. Banda, día 2. Qué nervio, banda. Ya estoy a 20 minutos aquí enfrente en el Horseshoe de reactivar mi día 2. Tengo buen stack, les decía. La estrategia creo que sigue siendo ser paciente, tener todavía un rango de cartas, de combos para jugar estrecho, jugar tight, esperar, esperar, esperar. El juego es paciencia. Es clave este día también porque ya necesitas llegar. Si no me equivoco, con un stack más construido al día 3. Si es que quieres tener posibilidades reales, aquí tengo ya mi desayuno, que me ayuda, la neta. Si tienes tolerancia, la motita te puede ayudar a concentrarte más, sobre todo si eres alguien muy disperso. Y vamos, vamos. El primer día le rasura cerca del 10% al torneo que dan muchísimos jugadores. Sigue siendo un sueño guajiro, pero acá seguimos con vida. Mientras tengamos una ficha y una silla, creo que podemos hacer algo. Kraken sigue con vida. Ahorita nos vemos para empezar juntos este segundo día. La verdad sería muy satisfactorio cumplir y palomear ese logro, llegar al tercero, pero poco a poco, poco a poco. Vamos con todo, banda. Vámonos al Horseshoe. Y gracias por estar al pendiente de todo lo que hacemos en la pecera, que lo hacemos con mucho cariño y pasión. Y probablemente si les gusta esto, puede ser una tradición todos los años jugar el Main Event. El siguiente año, ¿por qué no? Que lo juegue Trevi, que lo juegue Luis, que lo juegue Kraken, que lo juegue Lama y todos los que se vayan involucrando. Si quieres hacer contenido para la pecera, te apasiona el póker, búscanos. Vámonos. Banda de actualización, día 2, que Santi, su servilleta y Kraken estamos jugando. Vamos al break largo. Está por acabarse el break largo, le quedan 20 minutos y vamos a dar una actualización. Están buenos los vergazos ahora sí ya. Vamos a Blinds 1000, 1500, antes de 1500. Santi, platícale a la banda, ¿cómo vas? Ha sido un día muy duro, ha habido que foldear muchísimo, pero pues así es esto, los torneos son muy largos y hay que aguantar. Tengo 22 mil, ahorita regresando al break, con unas 15 ciegas, entonces buscar doblarnos lo más rápido. En mi caso, también ando en zona sensible, tengo 60 mil 500 en stack, equivale a 40 ciegas, si no me equivoco, sí, por ahí anda, 40 ciegas, poco menos es correcto, Kraken. ¿Cómo vas? Y sobre todo, ¿qué consejo nos das? ¿Te das? En esta situación en la que también te encuentras. Seguir siendo paciente, güey, mi stack es de 27 mil, un poquito más que Santi, voy a regresar con 18 Big Blinds, pero con niveles de dos horas, tengo tiempo para buscar mi spot y doblarme, no tengo que andar showeando con una mano marginal, ni fuera de posición, puedo esperar un poco, desgraciadamente, he tenido que foldear mucho como Santi. Me ha aventado unos folds muy duros, por esa rata foldé a ser de cuinas, en un flop monocolor, por las 14 abrazabre, el flush draw ya, con cuatro cartas de mismo palo, sé que mi rival la tiene, y luego tengo que foldear un top pair, que sé que mi rival no lleva bluffs, y si fue bluff, felicidades, qué buen bluff, no pasa nada banda, a veces comerte un bluff, tienes que hacerlo güey, cómanselo, cómanselo, cómetelo, cómetelo todo, bueno, ahí lo verán en ESPN, cuando así fue bluff o no, D8, vamos, seguimos desde el horseshoe reportando, deseemos suerte, pero seguimos vivos. Bandita, estamos en el segundo break del segundo día, Kraken y yo sobreviviendo, todavía no con respirador, pero sí, ya no en posición tan privilegiada, a mí me toca salir con 60 mil, que es el stack inicial, tengo 50 big blinds, vamos a 600 mil, 200, Eric trae 48, ¿no? Traigo 42 mil, 42 mil, que son 35, van a ser como 36, 38 big blinds. ¡Pérate carnal! Soy Poker Lama, llego Lama, voy a echarla sano más, ¿cierto? ¿Quieres hablarles de lo que pasó? Estoy triste, estoy triste, pero a la vez contento, es un sentimiento muy extraño, porque, digo, perdón, estoy feliz, porque fue mi primer MNB, pero estoy triste, porque acabo de salir, lamentablemente, los últimos niveles fueron muy duros para mí, tuve que hacer fonds, fonds muy duros, que sé que son redditores a largo plazo, pero que cuestan hacerlos, y después, Chauvie, me tienen dominado, me cae el as, me doblo, y una hora después, aproximadamente, termino metiendo el link con Rey, Queen, Asure, que es estándar, con los big blinds que traigo, la posición en la que estoy, me topo con el Rey, as en el flop, nada que hacer, ¿Tienes algún consejo para los mexicanos, que ya empezaron el juego? ¿Ya? ¿Recuerdas cuando empezaste? ¿Cuáles eran tus leques? Cuando empecé, lo que me ayudó a mejorar, muy rápido, fue tener un entrenador, como tener alguien que te ayudó, yo usaba jugando, 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 jugando a lotos de deportes, así que siempre tenía un entrenador, para todo lo que estaba haciendo, así que pensé, ¿por qué no aprender más rápido, con alguien que tenía más conocimiento que yo? ¿Cómo recomendarías, y hacer amigos en el poker? ¿Macer amigos en el poker? No, es difícil, es difícil encontrar, es difícil encontrar tu tribe en el poker, especialmente cuando todos están a ellos mismos, pero para mí, fue a través de los medios sociales, tweetando un montón, como, estar en la comunidad, tratar de ser alguien involucrado en la comunidad, es un buen lugar para empezar. Mágenes de la República, de lo conservador, observa que nos hemos pleno una vez, y te apuestan mucho. Mágenes de la República, y se mata a las redes sociales. ¡Gracias! ¡Ay Dios! ¡Fui! ¡Fui en el juego! ¡Pero me fui! Pues va, nos quedamos cerca Kraken y yo estamos afuera y nada, pues nos deja gran aprendizaje este Main Event, la neta un chingo de cosas bien chidas el nivel está bien cabrón la neta conforme va avanzando el torneo se sienten ya los catorrazos brutales y te das cuenta, lo que le decía la Banda de Código, que todas esas horas de estudio, las sesiones para que tengan más literatura, más enseñanza, pagan en el paño, la neta compadre. Sí, sin duda ayuda todo, pero... Toda la información es buena aún así creo que fue digna nuestra actuación carnal. Sí, la verdad no estoy tan triste como debería tal vez porque ya entiendo que el póker es así que aunque juegues muy bien llega la mano donde todo se va todo se va, o sea... Yo estuve remando todo el día, más de 12 horas jugando Banda y al final pues me quedaba, yo al menos me quedaba 40 minutos del día 3, la verdad es que iba a llegar con poco, con poco stack entonces tuve que arriesgar, Joto, Cuina y Diamantes, me termino yendo Kraken también ya hace rato había salido, pero nos quedamos cerca insisto muy cerca. Seguiremos intentando el siguiente año acá nos veremos y gracias por toda la buena vibra que nos mandaron en redes sociales de la pecera lo van a dejar aquí en los comentarios nos vemos el siguiente año y nos vemos todavía en Puerto Vallarta, nos vemos en México y en más... Panamá, a lo mejor hasta Brasil y Estados Unidos, ya veremos, tenemos muchos destinos, el póker nunca se acaba y menos vamos a dejar de intentar nos quedamos cerca de este premio muy cerca, igual este me los llevo que sean falsos, sin su madre